hola amigos y amigas de la crítica duramex que pasen una excelente tarde vamos a platicar de un nuevo tema y el día de hoy estaremos platicando una noticia de última hora estaremos platicando de luis n este personaje que estuvo envuelto en una polémica estos recientes días recordar que luis n golpeó a un periodista un reportero de adn 40 en un programa en vivo inclusive lo tenemos en pantalla juan manuel jiménez se da a conocer y esa información ya reciente que se da a conocer el día de hoy por la mañana que luis n es detenido por estas agresiones no es la primera vez que este personaje recurre a la violencia se habla mucho de cómo este mismo personaje estuvo presente en todos los eventos donde sabotearon a claudia sheinbaum recuerdan ustedes esas imágenes cómo se peleaban ahora sí que con las sillas cómo empezaban a sabotear eventos y supuestamente se maneja información de que este personaje trabaja para el prd entonces les digo no es menor esto de lo cual estaremos platicando el día de hoy ya es oficial lo detienen precisamente por esta clase de agresiones esta clase de cosas que se han estado dando a conocer los últimos días les digo es información reciente es información importante la cual estaremos abordando el día de hoy que es de con nosotros siéntese acomódese y relájese estoy seguro que esta información te va a interesar tenemos aquí rápidamente de última hora luis n de 24 años es detenido como probable responsable de la agresión que recibí el viernes pasado en la marcha así lo da a conocer también este reportero les digo este reportero fue el que sufrió al final le cuenta las consecuencias de este golpe tenemos aquí algunas notas familia del chupas entre comillas agresor de reportero de adn 40 colaboró para su detención vean nada más amigos inclusive la familia colaboró tenemos aquí elementos de la policía de investigación detuvieron a luis ángel estrada sánchez el chupas estrada quien durante la marcha del viernes pasado agredió al reportero de adn 40 juan manuel jiménez derivado de labores de investigación realizadas por la policía de investigación tenemos aquí se identificó a estrada sánchez de 24 años a través de la información difundida por diversos usuarios en redes sociales lo cual llevó a ubicar su perfil en el cual publicó la fotografía de un altar en la cual aparecía la gorra que portaba el pasado 16 de agosto en las manifestaciones llevadas a cabo por movimientos de mujeres en la ciudad de méxico por lo cual a través de trabajos de gabinete y de campo se obtuvo la identidad del agresor entonces las redes sociales hicieron su parte las redes sociales estuvieron ahí investigando precisamente pues ahora sí que el perfil de este señor luis ángel estrada sánchez y así fue como empezaron a llegar poco a poco a lo que es esta investigación tenemos aquí cabe señalar que para la captura de este individuo fue primordial la participación de la familia del ahora imputado quienes colaboraron con datos de relevancia para la investigación por lo que se le logró su detención sin uso de la violencia ni afectación a terceros además de que le fueron respetados sus derechos entonces también hay la familia muy importante señalarlo colabora con lo que es ahora sí que esta detención tenemos aquí los claudios grupo de choque infiltrado en marcha feminista en la ciudad de méxico tenemos aquí amigos es muy interesante ahora sí que esta información vamos a ver el presidente andrés manuel lópez obrador confirmó la mañana de este martes que en la marcha feminista llevada a cabo en la ciudad de méxico hubo participación de grupos de choque como los claudios el mandatario hizo un llamado a tener cuidado pues hubo infiltrados y provocadores en la manifestación tal es el caso de la persona que golpeó al reportero juan manuel jiménez mientras hacía un enlace en vivo entonces ahí rápidamente se va a conocer esta información como empiezan a involucrar a los claudios si no saben quiénes son los claudios rápidamente se los voy a dar a conocer los claudios son una organización delictiva que opera en la ciudad de méxico y que presuntamente está ligada a grupos políticos con la finalidad de causar disturbios en manifestaciones sociales se ha dicho que tienen estos con el pri el pan el prd sin embargo el último partido denunció a esta organización por actos violentos en el 2015 entonces de qué tenemos aquí amigos precisamente vamos a recordar algo amigos porque porque hay que recordar que el año pasado cuando claudia sheinbaum estaba llevando a cabo lo que era sus eventos sus mítines ocurría esto amigos agresor de periodista pertenece a los buitres grupo de choque que reventó eventos de sheinbaum en 2018 vamos a ver amigos tenemos aquí rápidamente lo que son algunas imágenes recordar cómo estas imágenes se hacían virales en aquel entonces el año pasado cómo aventaban sillas cómo llegaron ahora sí que a causar disturbios vean nada más vean nada más imágenes cómo llegaban y ahí estaba presente nada más y nada menos que el chupas estrada ahí estaba presente en dicho mítin vean nada más amigos que les puedo decir a esto se dedican estos grupos de choque se decía mucho de los vínculos que tienen con los panistas con los priistas y por supuesto con los prdistas entonces vean las imágenes vean cómo ya lo identifican vean cómo aquí tenemos inclusive una vez más este vídeo de cómo golpea a este reportero de una forma cobarde por detrás y así está realmente todas estas cosas en torno a este personaje recordar también este caso cómo las redes sociales empezaron a impulsar ahora sí que algo algo en contra de esta diputada del pan que se dice llamar independiente bien amigos vamos a ver cómo las redes sociales ahora sigue explotaron en contra de ella redes acusan a diputada independiente del pan de estar detrás de la violencia en marcha y piden su desafuero vamos a ver las redes sociales hacen de las suyas nuevamente una petición para que el pueblo mexicano se una a una pos de la justicia ahora es el caso de una petición realizada para que la diputada ana lucía riojas sea retirada de su cargo por incitación a la violencia dice aquí la cual el pasado 28 de febrero votó en contra de la creación de la guardia nacional es participante activa de los movimientos feministas y estaría involucrada en daños realizados durante este viernes donde feministas salieron a marchar por la lucha contra la violencia contra la mujer entonces qué tenemos aquí amigos en el vídeo se muestra cómo la joven diputada de 30 años expresa ideas que hacen llamado a la violencia asegurando que personal policial que había llegado al lugar para prestar sus servicios de protección a los cuales acusaba de haber agredido a los asistentes en la marcha y dice aquí que este gobierno era peor que los anteriores bueno todo ello a pesar de que resaltó que el personal no fue violento en contra de los manifestantes de acción que fue reconocida por el mandatario AMLO entonces ella estaba de alguna otra forma mediante pues este vídeo que se da a conocer incitando ahora sí que a de alguna otra forma realizar esta clase de disturbios tenemos aquí inclusive peticiones es en ello que usuarios de redes sociales hicieron una petición en change.org hay que recordar que change.org es una plataforma donde uno puede de alguna otra forma lanzar peticiones en contra de algún descontento social ya sea evitar la creación de un partido político en el caso de México Libre, Margarita Zavala y Felipe Calderón, el tema de Elba Esther Gordillo y demás uno puede subir lo que quiera absolutamente todo entonces qué es lo que impulsaban cuál era el descontento y cuál era la petición de las redes sociales y dieron que se desafora la diputada Lucía Riojas por incitar a la violencia la cual cuenta con un total de cinco mil firmas actualmente citando en dicha petición el mensaje de Ana Riojas que había publicado en sus redes sociales cuando AMLO salió ganador de las elecciones y aquí tenemos las palabras Dios nos ampare de este gran desmadre bueno ahí están las palabras más claro imposible esta panista que se dice llamar independiente diciendo que bueno vamos a de alguna otra forma de mal en peor este gobierno nos está dejando en las ruinas prácticamente e incitando por supuesto a estos actos actos realmente detestables de rechazar amigos esto que ocurrió el viernes pasado increíble veíamos esas imágenes veíamos como inclusive si podemos estar de acuerdo que el tema del feminismo su tema muy importante muy controversial pero tampoco se vale estar ahora sí que golpeando amedrentando haciendo cualquier tipo de cosa para qué para lastimar al prójimo en este caso estuvieron presentes muchísimas personas en dicha marcha aconteció esto el tema del reportero como lo golpea este personaje que ustedes ven ahí en pantalla les digo así están las cosas entonces así es como está de alguna otra forma llevándose a cabo por el momento esto la detención de Luis N quien golpeó a este reportero ustedes tendrán su propio punto de vista ustedes dirán bueno qué bueno que pasó esto qué bueno que se está haciendo justicia de todos modos estaremos a la expectativa de que estará aconteciendo en torno a este personaje les digo no es la primera vez que este personaje cae en prisión aquí inclusive tenemos en pantalla ya se le había acusado precisamente por robo de vehículo posesión de estufefacientes y alteración del orden entonces así es así es amigos así es como son estos personajes se dedican a estar en grupos de choque se dedican pues a ganar dinero fácil y así es como también los partidos políticos se han dedicado a que a sabotear marchas a meter infiltrados con que con el propósito de hacer este tipo de escándalos amigos de decir que el gobierno andrés manuel lópez obrador no está haciendo absolutamente nada que no está yendo nada bien este es el único propósito y este es el propósito de la oposición dejar mal parado al actual gobierno de méxico bueno amigos muchas gracias por habernos acompañado en este vídeo denle pulgar arriba suscríbanse a este canal si todavía no se les suscriben comparten esta información con más mexicanos para que estén enterados de esta interesante noticia les dejo en la descripción mi twitter y mi correo electrónico por si gustan enviarnos un mensaje que pasen una excelente tarde y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego